¡Viva! ¡Bandera! ¡Viva! ¡Y ahora estoy ya! ¡Tengo un hijo! ¡Va! ¡Ah! ¡Qué! ¡Uy! ¡La del griego! Cariño, me nominaste y te pensaste que me ibas a echar del concurso y aquí estoy, antes que tú, para ti, cariño. Yo creo que me he llegado a últimos. No se puede llegar más tarde. ¿Tú llevo como para correr? Sí, ahora que estamos llegando, ¿no? No tires, no tires, que ya estoy aquí. Bueno, hemos llegado por lo menos, tío. Vale. ¿Ya? Bienvenidos al primer ranking de la ruta de los mil templos. Felicidades a todos por completar esta primera etapa. Sé que ha sido duro, así que de corazón os felicito. Muchas gracias. La primera pareja ganará un amuleto valorado en 5.000 euros. Y la última, se expondrá la amenaza de la eliminación. Ángel y Bea, Falagán y Fala, María del Amor y Yareli, entre vosotros está la pareja más rápida. María del Amor y Yareli, vosotras, al ser las ovejas negras, sabéis que vais a descender un puesto en el ranking. Es decir, que si habéis sido las más rápidas, no ganaréis el amuleto. ¿Cómo os sentís? La verdad es que mal. Si yo, por ejemplo, fuera ganadora, pierdo 5.000 euros gracias a las nominaciones de los demás. ¿Qué querríais decirle a esas personas que os votaron en la asamblea? A mí, con Lourdes, la verdad es que la vi un poquito disculpándose, no tiene que disculparse, porque había sus razones. Dijo, mira, tú vienes por delante, yo lo hice por puesto, no fue por ti. Vale, lo acepto, estoy nominada. Y esta chica ha sido injusta a meterme doble nominación. Eso ya no es no te conozco, eso es voy. Entre nosotros y las canarias es que realmente no ha pasado nada. Simplemente creo que no tiene mucho sentido la deportividad. La pareja que en esta primera etapa ha llegado en primera posición es la formada por... ¡Falagán y Fala! ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades! Aquí tenéis el amureto valorado en 5.000 euros. ¿A quién se lo dedicáis? A mi familia, la primera. A tu madre y a su mujer. Mi madre y su mujer. Se la dedico también a... Llevo dos días que sin ellos no sería posible Ángel y Bea. ¡Qué bonito! El resultado ha sido Atlético Benvio 1, Pekín Express 0. Ángel y Bea, en esta primera etapa habéis sido segundos. María del Amor y Yareli, llegasteis terceras, pero al ser las ovejas negras descendéis un puesto en el ranking, así que os quedáis cuartas. La siguiente pareja en llegar a meta es la formada por José Luis y Manuel. De ser cuartos pasáis a tercera posición. La pareja que ha llegado en quinta posición es la formada por Aitor y Charo. Yo venía con la idea de no irme el primero para casa. Te estoy pasando teta.